Y la gente que joder se venga a arruinarse completamente Pero que hay trucos Que tienen alto porcentaje de... También, Ebreo Y ni aun así Si, somos un clan Somos un clan Tienes que invertir nada en nuestra ruina Tiene un tío al lado ¿No? He bajado por si acaso, me he hecho caca Yo me he hecho... me he hecho pumbas rocas Fa, 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 fa Vamos, de nuevo el truco no es trabajar duro No, pero trabajando duro No ¿Puedes conseguir estar bien? Bueno, sí, claro No hay nadie que no trabaje duro que no consiga estar bien Sí, de acuerdo Bueno, depende del país en el que esté Bueno, sí, sí Hay excepciones Pero para hacerte rico necesita más cosas Para hacer trabajador Tío, pero ser rico no es tener más, tío Es necesitar menos En parte sí Pero bueno, tener más es ser rico Qué bonito, ¿eh? Qué bonito decir eso, ¿eh? Tan bonito decir eso Y normalmente la gente que es pobre es la que suele decir eso Yo miro el banco ahora mismo Mira, yo no cobro hasta el día 25 Yo miro el banco ahora mismo y me quedan menos de 100 euros No sería más feliz, no Yo tendría menos preocupaciones Bueno, con tu trabajo tampoco te da bien Es que yo creo Tú estás bien Tú estás bien Creo que no tendría tiempo para hacer lo que me gusta hacer Yo no llego a fin de mes Yo pues no llego Pero todos hacemos malabares, tío Mira, Manin A ver, Manin tiene tiempo para todo y deba ir Lo que tiene de edad Sí, sí, lo exacto Y lo que tiene alguien que te pueda ayudar Y yo si quieres te ayudo, eh, brío Yo te ayudo, tío Cómprame un coche por un millón de euros, tío Yo no, pero puedo estar listo, claro Podría estar listo, ¿no? Y vamos a matar gente No, Diego, que me lo compres a mí Yo estoy yendo Entonces, mira que el nombre me encantó desde el primer momento Y yo pensaba que era un equipo Sport Ah, y Sport no, no somos, no somos Somos un equipo de comunidad ¿Qué tú? ¿Qué? Dime Que eran 300, ¿no? Yo estoy mirando y no veo nada, tío Allí Eso es 25 en E El campound arriba Echad aquí Y eso avisa cuando vayan a un torneo Para poder apoyarlos Nosotros no torneamos Somos un clan, pero no competitivo Pero no había gente del campoundo aquí abajo Mmm... Que yo sepa Voy al campoundo amarillo Y yo en el también Ya lo tiene, truco No, no, si a mí también me parece una barbaridad Ya gastas un millón de euros en un coche Pero digo que me lo compres a mí Para yo tener, ¿sabes? MK14 Ah, con WM ¿Hay coche? Eh, sí Te acabo de ver ¿Al coche o al tío? Al tío aquí Tienda por el coche No te lo digo porque sea una buena compra Digo que me compras mi Kia, tío Por un millón de euros Yo hago un millón de euros Y tú tienes un coche Que todos ganamos Estoy cogiendo coche Vale, ¿podré cogerme? ¿Podés marcar el Cray? El Cray está en 20 Pero yo tengo gente aquí Yo vestiendo por el... ¿Tú qué has pedido? Yo he pedido WM ¿Tú después? Yo MK Eh... No, tú has pedido Groza Yo MK Tú WM Y yo MG Eh... Famas Pina y ti Hay gente ahí Joder Oja, andré O sea, tu chofer, tío Hebrío Palante más o menos Entre esas dos montañas Creo yo Cuando venga a España O sea, tu chofer, tío Vamos, esto va a estar maloteado ya Lleva Ahí está ¿Dónde? Recto ¿Qué es lo que he dicho? Recto 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 Venga, ahí está A mí No O sí Sí, 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 sí Alguien ha pedido Pama, mierda No para Escucha, escucha, escucha Que no me monto en el coche Hasta que me dé mi casco y mi chaleco Ah, vale, que está aquí Ah, vale ¿Te quieres RP ampliado? Pues sí He tirado aquí No, no tengo No, no tengo No está en pa' puto esta gente Panera Y te invito Y te invito a una cerveza Hecho Sería un honor ser tu chofer Cuando vengas a España Hombre, no, siempre Pero te puedo ser tu chofer O sea, yo voy delante Y te voy contando historias Y ya, bueno, te hice un directo Y el carranco Y no sé qué ¿Sabes? Y tú te vas riendo Y vas Sigue contando mi historia Tirándome billetes así Y yo Sí, amo Era aquí, ¿no? Sí, era aquí Para Fimax Algo derecha Yo creo que están entre aquí Se han ido y se han ido Para la derecha Vamos en coche entonces Tengo calocha ¿Qué es eso? Sí A veces son bastante mal ¿Eh? PvP Otro grab, ¿eh? Míralo Detrás ¿Lo ha tirado? Sí ¿Lo ha tirado? Sí, sí Aquí al lado Como en las casas, ¿no? Voy a la derecha ahora Sí En el campón Méternos el campón Lo limpiamos y lo cogemos En el campón Me gustaría compartir contigo Pero si hubiera una penaventa Sería crema Ya Sí, no te diría que no, ¿no? Pero bueno Podríamos ir los dos con penaventa Nah, mejor uno, ¿no? No, yo creo que todo está bien Me cojone más, además Penaventa ¿En serio? ¿En serio? Voy a tener que cerrar la puerta A ti, déjame ver la puta Cerrar la puerta El coche ¿De aquí el campo aún, eh? ¿Viene el coche? ¿Que no eres tú? No te creo, tío Te quedas a FK Sí, tío Te quedas a FK Me cago en la leche, tío Te quedas a FK Ni 10 segundos te puedo ¿Sabes? Tío, que traer un Kray Tira ganada, tira ganada A mí, cada vez del tirón Ganada de zona y yo nada Tira ganada de zona El árbol, creo Se la llevan, tío Tira ganada de zona, ¿eh? El tirón Mata el puto coche Tiene móvil No, no, no me cojas las balas ¿Tiene móvil? Úsalo ya Yo me he quedado sin bala yo, eh ¿Tiene sin bala, Fabián? ¿Por qué? No paro de salvarte, tío Y aquí además El cierre no te va a llevar aquí Ah, sí Yo confiaba en ti Y bueno A ver si la próxima vez Que te pongas FK No lo haces al lado de un Kray Es que no podía Porque mi perra se asusta Cuando la puerta, ¿sabes? La portazo Y tenía que salvarla Y yo por mi perra Muero No me quita el carro Echalebo de este Y no venía Joder Uy, 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 uy Te voy a dejar Te voy a dejar Apenas 20, tío No puedes dejar Pero luego Embarque en avión Hola, no ha dado tiempo Como que no, hombre Hay que quedar un minuto Lo he visto más Lo he visto más Lo he visto más Sí, algo me queda, creo Si no me lo he ahorrado Los dos cadáveres Es el asunto Vete ahí Vete ahí Una cochita, amor Hay gente, en todas partes Sí No he hecho el que viene, ¿no? No 30 segundos Caigo en seis segundos ¿Vale? Reparo más riesgo Para caída Para caída ¿Puedes chelarmo ya? Para que tú me digas Aquí humo Ya Te deja parar de PN-20 Balas, no, balas No me han cogido el carro y el chaleco Esta gente, ¿no? Ni yo tampoco Cascos No tengo humos para tirar más Ahí tiene esta gente Y esa gente son súper fatigas, tío Y no sé dónde están Más coches Está parado, ¿no? Bue, bue Pasos Me ha atropellado a alguien No, tío De arriba o abajo Entrando en la casa La segunda o la tercera La segunda, no estoy seguro La que he marcado Bue, bue, bue ¿Cómo suelo? Bue, bue Muy bien He metido lo más grande Y no caen, tío Están durísimos Echale con el dos, tío ¿Y el otro? El otro Ah, espera Ah, este tiene Hechale con el tres, tío Ese no tiene sentido Humos no tengo, tío No tengo uno O balines, me da igual Aquí tengo uno Tengo una granada, llevo cinco Quiero Ahí está Tiene una bengala de pollas ¿Bengala de pollas? Sí Tiene una bengala de pollas Ah Eh, por las pollas Están acá en el cielo, ¿no? En la cara Que las pollas que ganan del cielo Yo son otra cosa, creo, ¿eh? Vamos hablando de cosas distintas Yo son pollas que ganan del cielo Tato está todo bien Tato bien No, no significa eso Es como Es como un adjetivo calificativo De Qué malo eres Eres un tato ¿Sabes? Es como Despectivo pero cariñoso A la vez, ¿no? Los veo Treinta y cinco Si no marcas Hay pollas Hay pollas ahí Pues hay que ganar lo más adelante Vale, esta gana ya No No, ¿por qué? Esto lo tenía Coche, izquierda Ah, Tato en mi país ¿Cuál es tu país, has dicho? Le gano ¿Vale? Coche Oye, lo estoy Han reventado Tira uno Aquí dos tíos corriendo, José ¿Para solas, Jesús? Estoy aguantando ¡Uuuh! ¡Calla knocking, tío! ¡Vente, ven! Pero Está fuera Está en amarillo Ando res Y los de arriba Tuya Ahí siguen Amarillo Se están curando Tira uno Muertos Joder, qué bueno soy Muy bueno Voy para allá Cuidado con los de arriba mía Ha me ido dentro Me dio fuera Le metí un Este tipo de reporta Coche retándonos sur Estamos en la B Tenemos que ir por aquí Por donde hemos venido Aquí, tío Aquí se está leyendo Pardísima Uy, qué pocas balas tengo Tres escuadras ahí Jesús Aquí Estoy yendo, estoy yendo La moto La moto En amarillo Deberíamos obtener zonas Yo necesito loteadas, ¿eh? No tengo balas Hay más gente en el humo Hay más gente en el humo Vale Joder, qué putada Yo voy a amarillo Lo tengo aquí ya Muertos No, los he matado los dos Y va a ti el tres, ¿eh? Veo algo ahí Amarillo Un coche bajando O un tanque O algo así Un tanque Un tanque Uh, lo que he pillado, José P90 y AWM Tiene este Puta madre ¿La quieres tú? ¿La hemos hecho de la primera vez? Sí, sí La AWM también, si quieres Sí, sí Viene el tanque ¡Ah! ¡Ah! ¿Te tienen a ti? Sí Aquí Lleva una Sí, estoy pillando a esto Allá, cabrón Me viene a la zona, ¿eh? Todo fuera de eso No tengo más humo Cabo derecha Cabo derecha Buah Me estoy jodiendo Vete derecha, vete derecha Vete derecha Intento Vamos a esta roca Buah, estás jodísima ¿Y esa FLA? Va, estamos bien Amarillo es bien Aquí hay uno Pero no sé si en el del nivel Tengo gente Piro... Pirulo Aquí Me tira mierda De los de atrás, ¿eh? Hay gente delante Tenemos gente en el del nivel Están muertísimos Tenemos que ir por los de atrás Tenemos que ir por los de atrás ¿Dónde está los de atrás exactamente? En la roca En la roca Creo que lo han muerto directo Pero no estoy seguro, tío Pues entonces puedan volver Lo veo fuera de zona Veo los dos Aquí Están viniendo Gente mía Lo he visto Una roca, ¿no? Lleva una Creo que lleva una No caigas ahora, ¿eh? Cuidado atrás La roquita de esta, ¿eh? Te he marcado los de la roquita atrás Porque no te tienen tiro Ahí va, ahí va Rematao Tenemos que ir ya Naranja, amarillo, José Vale Vale, muertos estos dos En la roca Hay que partir el tanque, ¿eh? Cada dos me le hará más daño No Van al que ir ahí Tanque roto Yo solo he visto uno ¿Puede haber dos? Puede haber dos Tengo muchas ganadas Uno encima de la roca, ¿eh? Buena Tirado Me falta el del Kray, ¿no? Sí Lo he caro, lo he caro Tanque, tanque Vamos a busear, si quieres Ya está Uh, ahora cosa no, ¿verdad? Ah, sí ¡Suscríbete al canal!